Ahora haremos la radiografía de otro producto de esta marca En realidad amigos ya no sabemos si es Alpa, Mialé o Lapsoporful o qué Hablaremos del producto que dice llamarse Fibral Veamos, primero que nada este producto no tiene en ninguna parte de la cara frontal La denominación del producto ni la verdadera naturaleza Es decir, si uno ve esto a primera vista ve semillas de chía, linaza, piña, cachojo Pero no sabemos qué es, qué es esto, son cápsulas, es un polvo para hacer un queque Para tomarlo en mi vida, qué es lo que es Sí, bueno, nosotros verificamos un registro sanitario Y vamos al RS que ya le hemos enseñado cómo buscarnos ustedes mismos Y vemos N831501N Y lo ponemos hasta en la portal de la rigesa Y nos va a salir su ficha técnica Y en su ficha técnica vemos Le damos el mismo código de registro sanitario N831501 Vemos que este producto, que es el mismo que nosotros tenemos Aquí dice, mezcla en polvo a base de linaza con semillas de chía, alcachofa y berenjena Esto que debería ser libre en la cara frontal Vemos que no sale, pero además de eso vemos que su nombre comercial es biólica No es Fibralpa Es decir que la digesa no ha probado este nombre comercial, Fibralpa ¿Y por qué eso es importante? Porque la digesa verifica que este tipo de denominaciones no induzca error Esto podría inducir a los consumidores a pensar que es un producto con alto contenido de fibra Pero la digesa no prueba esto Para que no induzca error Sin embargo la empresa no ha puesto Sin pasar por la utilización de la digesa Pero eso no es todo En adición a eso nosotros vemos por aquí que tiene un certificado HASA Y vemos que ese certificado HASA nosotros podríamos buscar en la digesa También si es que tiene una validación técnica de su gran HASA Y nosotros podemos hacer esa verificación Pero vamos a notar que en su registro sanitario aparece este RUC 206049266638 Este de aquí nosotros lo vamos a copiar Y lo vamos a llevar a la consulta Departamento de Lima Porque se dice su registro sanitario Y le dan cuenta Nos encontraron registros con el RUC 206049266638 Pero también notamos que en la etiqueta no han puesto ese RUC Han puesto otro RUC de otra empresa Una vez más el truco de un producto que no sabemos quién lo comerciviza ni quién lo produce A ver, pero también verifiquemos con este RUC Este RUC es Y vamos a digitarlo acá 20607583677 Le damos a buscar No se controla el registro con el RUC 20607583677 Pero diga su tonelar que tiene certificación HASA A ver, sigamos revisando Este producto Si le dan azúcar sopales Tiene 12.30 gramos por cada 100 gramos Si vamos otra vez al diario oficial peruano Y verificamos si este producto es alto o no alto en azúcar A ver Alto en azúcar para alimentos sólidos Tiene que ser mayor o igual a 10 gramos por 100 gramos Este En el 12.3 significa que es alto en azúcar Y no lo advierte en la cara frontal del producto Pero además de eso Como no sabemos a quién le pertenece este producto Ni quiénes son los supuestos vendedores y comercializadores de este producto Notamos que si un consumidor quisiera hacer una queja porque le quedó mal el producto Porque tenía adentro hormigas O porque le hizo sentir mal problemas semacales No encontramos el número de teléfono a quien debería llamar Y es obligatorio por el código de protección al consumidor ¿A quién llama el consumidor? Los consumidores tengan bugeados y tengan alerta Revisemos siempre las etiquetas No encontramos el número de teléfono a quien le pertenece este producto